En la pista, lote número 17, son dos novillas de vientre, el peso total es de 630 kilos, el peso promedio para cada una de ellas es de 315 kilos, procedentes de Puerto Boyacá, la base por kilo es de 6 mil pesos, fueron pesadas a las 9 y 40 de la mañana, lote número 17. ¡Gracias!